¿Cómo están mis ardillitas curásicas? El día de hoy vamos a hacer una review, un unboxing review, de uno de los personajes protagónicos de la película Jurassic World Dominion. Y bueno, se trata de uno de estos sets que como ustedes ya saben nos encanta, donde tenemos un personaje humano con accesorios y con un dinosaurio. En este caso, pues como ya pudieron ver en la miniatura, inclusive pues ahorita ya lo están viendo, tenemos a la buena Kyla Watts y al Piroraptor, que este es un spoiler, pero bueno, no es tan grande, pero este Piroraptor me gusta mucho más que el Piroraptor de la Battle Damage. Y bueno, pues ya con eso les dije mucho de este set. De estos humanos van cuatro piezas, esta es la cuarta pieza que nosotros abrimos y ya nada más nos faltarían tres que nos han prometido, que sería Owen Vaquero, sería Macy con gorro de invierno y también nos faltaría ya por último el buen Ian, que es uno de los que más ganas le tengo, ya que el Velociraptor con el que viene se ve bastante genial. Y bueno, ya no los voy a aburrir con tanto bla bla bla. Vamos a pasar rápidamente a analizar la caja, que pues básicamente es la misma de siempre. No hay nada que destacar, viene el Piroraptor suelto y Kyla viene en una burbuja. Y en la parte de atrás vemos unas cositas quizás un poquito más interesantes, que es bueno, el Piroraptor y Kyla Watts, la forma en la que se defiende esta del Piroraptor. Y también tenemos a la pieza que completa la Wave de Junio, que es el buen Dr. Alan Grant. Si no han visto ese video vayan a verlo, también ya lo tenemos en el canal. Y nada más, es todo lo que tiene. No es una cosa del otro mundo, pero ahí lo tienen. Vamos a pasar rápidamente a abrirlas. Bueno, mis amiguitos, mis queridas ardillitas, quiero decirles que esta pieza está increíble y tiene detalles muy bonitos. Ya estoy viendo al Piroraptor y también Kyla, que se ve fabulosa. Se ve con mucho, mucho mejor detalle que Alan Grant por mucho. Y ahorita vamos a pasar a ver los detalles. La vamos a dejar al final porque creo que es la mejor pieza. Y eso ya que, ya es decir mucho, ya que el Piroraptor también me encantó. Me fascinó mucho por demás del original, del Battle Damage. Y bueno, pues Kyla está fantástica. Pero les voy a decir una cosa. Esta Kyla, si yo me imaginaba que iba a estar así de genial, el nivel de detalle. Ya que, desde que la encontramos en una tienda comercial, autoservicio, solamente viene una en la caja y vienen dos Alans. Entonces, ahí ya nos dimos cuenta que esta iba a ser la pieza más buscada, más codiciada, más que el Alan. Y pues obviamente también iba a tener mayor calidad. O sea, iba a tener más cantidad de detalles. Y pues sí, así es efectivamente. Pero vamos a pasar rápidamente a quitarla un poquito de la escena. Entonces, vamos a pasar a retirar a Kyla. Y bueno, aquí sí me hay que seguir directamente las comparativas. Lo siento, ahorita vamos a pasar a detalle. Pero a mí me gustó muchísimo más el Piroraptor de Kyla. El cual es este. Y este es el de daño de batalla. No se preocupen, esperamos tener los tres. Y tener nuestro Piroraptor Squad. Y bueno, este por qué me gustó más. Vean este color acá. Sí se distingue sobre de este, de la parte de sus protoplumas de arriba de la cabeza. Y vean el color negro agresivo, cómo se ve. Este es más gris. Los dos tienen lo suyo, ahorita que los estoy viendo. Pero para mí mi favorito es este. Se ve más agresivo. Tendría que decir cuál es el alfa, pues sería para mí este. Y quiero que vean, miren el nivel de pintura que le ponen aquí por debajo. Inclusive aquí abajo de las extremidades superiores. Y vamos a pasar con el Battle Damage. Que pues no, miren. Este está muy flojo de pintura. Una lástima, aunque sí está bonita la figura también. Pero el de Kaila sigue siendo para mí, para mi gusto, sigue siendo mejor. Y bueno, esa es la comparativa que quería hacerles, amigos. Este me recuerda, no sé si les tocó comprarse a la hora del recreo, unas paletitas de pollito. Pollito rostizo, estaban muy ricas. Y se me figura ese tipo de rojo, de anaranjado. Y un dato curioso. Esa es la comparativa de los Pyro Raptors. Son los que tengo. Hay otro que viene con un set. Espero poder conseguir ese set. Set caos o algo así. Está muy muy genial ese set. Pero sí está algo carito. Entonces vamos a esperar a que baje un poquito. Porque sí está algo elevado. Ahora, ya pasamos a por partes de la pintura. Ahorita que estuvimos hablando de la figura, comparándola. Y pues el esculpido es muy parecido al del Battle Damage. Con ligeros detalles de diferencia. Obviamente, pues el torso es diferente. Ya que, pues el otro tiene el gimmick de que tiene un daño de batalla. Y bueno, la pintura pues también es diferente. A mí me gusta mucho más este. Me recuerda a un Pokémon de la primera generación. Por esto. No sé, está muy bonito. Esperemos también pronto traerles Pokémons. A su servidor les gusta mucho. Me gustan bastante los Pokémons. Y bueno, no vamos a desviarnos. Vámonos con lo que sigue. Son las articulaciones. Puede abrir la mandíbula con un muy buen rango. Miren. Puede bajar la cabeza hasta ahí. Puede subirla hasta ahí. Girarla a 360 grados. Y nada más. No tiene juego lateral. Pero puede mover las extremidades posteriores. Superiores, perdón. Así, miren. Hacia adelante. Es donde le permite la cabeza. Y les puede hacer hacia atrás hasta ahí. Se ve muy, muy padre, ¿no? Creo que lo único que le falta a este pirorrapto era haber tenido un esculpido con más plumas. Pero le hubiera quitado la capacidad de juego. Entonces, pues una por otra, ¿no? Me imagino. Y las patas están increíblemente pintadas. Parece como de carbón. Se ve muy, muy padre. Puede hacerlas hacia atrás. Adelante. Muy buenos rangos, la verdad. No tienen tanto impedimento por el esculpido. Pero ahorita estoy viendo unas diferencias de color aquí en la pata y parte del torso. Esta parte de la pata es como de un rojo diferente. Muy, muy ligeramente diferente. Pero pues ya es como una situación de calidad, yo me imagino. También gira aquí la colita emplumada. Y pues nada más es lo que tiene nuestro pirorraptor de articulación. Ahora vamos a pasar con la buena Kyla. Kyla Watts. ¡Ey! Miren nada más. Quiero empezar por la calidad de su cabeza. Bueno, este es su accesorio que es como una porra eléctrica. Una torcha. Lo que ustedes gusten que sea, eso puede ser. Por eso es como una porra eléctrica. Y miren nada más el nivel de la cara. ¡Qué bonito! Esta sí tiene un parecido muy, muy grande con la actriz. Inclusive le pintaron aquí los cabellos estos como rayos. No sé cómo se digan. Chicas, ardi chicas. Díganos, apóyenme. ¿Cómo se llama? Cuando se tiñen el cabello. De esta forma. Y pues se ve muy bonito la cara. Me gustó muchísimo. En la parte de la camisa quizás no hay un trabajo excelente. Pero tampoco algo que me haga sentir mal o un desacuerdo. Y pues la chamarra tiene un trabajo de calidad muy, muy bueno. Me gustó más esta chamarra como se le hicieron. A diferencia del Alan Grant. Creo que se ve muy, muy padre. No sé, le ven unos brazotes. Está muy bien proporcionada. Y bueno, de las botas están muy bonitas de este color. En los colores del pantalón me gustó mucho. Y pues estos pantalones que son tipo... Son muy parecidos a los cargo. Pero son de aviador. Que quedó muy bien, ¿no? Que Mattel no hiciera nada más ponerle otros pies random. Y le fabricó sus propias piernas. Creo que por esa parte está muy bien Mattel. Y bueno, las articulaciones son las mismas de las figuras de Mattel. De esta escala. Puede girar y puede rotar. 60 grados. Puede abrir. Seguir al torso. Doblar. Una articulación sencilla. Puede girar. Y bueno, en la cintura encontramos una articulación de giro. Tenemos el clásico excelente split. Más de lo que necesitamos para una de estas figuras. Pero Mattel lo sigue poniendo. Es algo que se agradece. Y también podemos girar y sentarla de esta forma. Sobre todo porque recordemos que nuestra buena Kaila es una piloto. Y pues tiene aquí un salóncito. Tiene articulación sencilla aquí en las rodillas. Y también puede girar. Tiene un giro aquí como una articulación de bola que le permite girar. Y bueno, eso es lo que tiene nuestra buena Kaila. Y pues miren, puede montar al Piroraptor sin problemas. Aquí lo doma y ya se puede ir eso. ¡Vamos Piroraptor! Otro intento. ¡Vamos Piroraptor! ¡Vuela! Tengo que dominarte a ti también. Está muy bonito. Miren sus guantes. También me gustó mucho cómo pintaron sus guantes sin dedos. Y bueno, ya que estamos aquí con el Piroraptor. De una vez vamos a mostrarles el código genético. Que la guarden. Creo que ahí está. Para que lo escaneen. Tómenle una captura. Y bueno, ahí ya tenemos la situación un poquito balanceada. Entre el Piroraptor y Kaila. Sabemos que se va a escapar. Siempre se escapan. Pero bueno, ahí está un poquito. Yo diría que está más a favor del Piroraptor. Pero ya balanceamos un poquito más la cosa. Ahora ya está un poquito más a favor de los humanos. Pero amigos, miren. Ahora ya se descontrola la cosa. Ahora como podemos ver. La cosa está más a favor de los Piroraptors. Por mucho. Y pues, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que ganan los Piroraptors. Espérenme. Y bueno, ya trajimos al bueno de Muldon. Ya eso nivela muchísimo la cosa para los humanos. Y pues creo que ya es algo más parecido. Va a ser muy difícil que ganen los Piroraptors con esta situación. Pero bueno, ya llegaron más Velociraptores. Y creo que ahora sí ya se complica un poquito la cosa, ¿no? Ya se nos está poniendo más difícil la situación. Necesitamos la ayuda de alguien más. Llegó Beta, pero pues aún así. Pobre Beta. No, no, no. No es suficiente. Pero al ver que está en peligro Beta, viene su madre. Y bueno, ya la cosa ahora sí. Ya está más a niveles. Blue le gana a todos. Le ganó a la Indominus casi sola. Bueno, no sola. Sí tuvo ayuda. Pero le ganó a la Indominus. Le ganó al Indoraptor. Y le ganó, le ganó. No, ya no le tocó pelear con el Giganotosaurio. Ah, pobre Giganotosaurio. Todos le ganaban. Pero bueno, ya. Las cosas están más parejas, ¿no? No, así creo que nuestros amigos necesitan un poco de ayuda extra. Y ahora sí, amigos. Ya no hay forma de que nos ganen. Por más rudos y rojos que sean. Por violentos que puedan ser. No hay forma de que nos ganen. Ya estamos completos para defendernos. Un poquito de comedia. Disculpen. Bueno, amigos. Esa es la pieza de Kyla Watts y el Pyrotraptor. Esta Kyla será familiar de John Watts. No lo sé. Del inventor de los Watts. Quién sabe. Vamos a preguntarle a Colin Trebor. Pero bueno. Vamos a llegar con el veredicto final de esta figura. Yo le voy a dar de calificación un 9. Sí se lo merece. Me gustó. Ya les he dicho muchas veces que estas calificaciones son subjetivas. Pero creo que se merece un 9. Ya que en mí, personalmente. Creo que el hecho de traer un ser humano. Un humano de la película. Es un muy buen detalle. Y además viene con muy buenos detalles de pintura, de esculpido, etc. Y pues eso ya es un punto muy muy grande a su favor. Y el Pyrotraptor es un detallazo. Me encantó. Me encantaron sus colores. Me gustó más que el Extreme Damage. Y bueno. Pues esa es la razón por la que yo les doy esa calificación. Pero como les digo. Eso es muy subjetivo. Además. El precio que tiene. Pues a como están. Ya van dejando los dinosaurios. Mattel creo que es un precio que no se me hizo tan caro. La encontramos en 430 pesos mexicanos en un Volman. Pero cabe mencionar que también las he visto más baratas en Amazon. Inclusive en 400 pesos. Y pues es un muy buen detalle, ¿no? Recordemos que los humanos es como que lo más importante dentro de las películas. Lo que luego llega a no ser tan fácil de ver. Y bueno. Este es mi puntaje. Pero bueno. Ya si ustedes me preguntan. Ya más específicamente. Recomiendas que la compremos. Yo les diría. Solamente si te gustó mucho Jurassic World Dominion. Debes de comprarla. Si no. Pues quizás no. Ya que por ejemplo. A mí no me gustó mucho Fallen Kingdom. La verdad. No es de mis películas favoritas. Creo que es la que más me disgusta. La que me gusta menos. Y pues la verdad. No quería comprar a Sia, ¿verdad? Que venía creo que con un bebé Triceratops. Un Triceratops chiquitito. Pero mi hermano se la quería. Y compramos, ¿no? Entonces. Si te gustó la película. Si te gustó el personaje. Creo que vale la pena que la tengas. Y como les digo. Pues esta va a ser una pieza de las difíciles de conseguir. Que pues la decisión es de ustedes, ¿no? Si no te gustó la película. Si el personaje te hizo muy X. Y quizás te gustó el Pyroraptor. Pues sí, cómprala. Porque pues el Pyroraptor. Es mejor. Que creo yo que es mejor. Pero pues si nada más quieres el Pyroraptor. Pues sí te recomiendo que compres el Extreme Damage. Eso es todo amigos. Recuerden suscribirse. Dejar un like. Comentar. Y compartir el video. Con quien ustedes crean que le pueda gustar. Interesar. Y si no, de todas formas. Compártelo. Porque a lo mejor. Y también lo ven. Y pues ya. Son las listas, ¿no? Cuídense mucho amigos. Hasta la vista. Y recuerden. No se escuchan. No se escuchan. No se escuchan. No se escuchan.